Las investigaciones sobre irregularidades cometidas en administraciones estatales pasadas continúan y no se está haciendo una cacería de bruja ni hay tintes partidistas, aclaró la titular de la Contraloría del Estado, Silvia Estrada Esquivel, quien de hecho precisó que esas investigaciones siguen su curso y van desde el año 2010 hasta el 2015, de modo que quien haya incurrido en anomalías en el manejo de recursos y otros se investigará hasta sus últimas consecuencias, advirtió. En entrevista exclusiva con respuesta y Vox FM, la funcionaria lamentó que Michoacán por sí solo es uno de los estados que a nivel nacional tiene la mayor cantidad de recursos federales bajo observación de los que le han sido asignados y que no han llegado a sus destinos. Explicó que las ocho denuncias penales ya interpuestas la semana pasada no fueron al azar ni súbitas, sino que se llevó un periodo de un año en presentación de pruebas de las dependencias afectadas y en que se citó a los funcionarios indiciados para que presentaran sus pruebas. Más dijo que está pendiente la Contraloría de presentar los resultados de auditorías que corresponden a esos periodos señalados y para lo cual la Secretaría de la Función Pública ha solicitado a la dependencia estatal que dé seguimiento. Adelantó por ello la funcionaria que en breve se estarán dando esos resultados tanto a la dependencia federal como a la Auditoría Superior de la Federación. Es así que faltan por revisar, informó, avances y auditorías que siguen su curso sobre irregularidades relacionadas en temas de seguridad, educación y salud que son, considero, los tres rubros más impactantes en materia de observaciones e irregularidades del recurso federal, principalmente. Teresa de la Torre, Respuesta.